Próximo rango platino de la compañía, María Altamirano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pueden tomar asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Uy, creo que nos hemos confundido de sala. Mira, yo voy a decir qué tal, cómo estamos y todos van a decir excelente. ¿Estamos de acuerdo? Bravazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Fuertes aplausos para todos ustedes. De verdad que el día de hoy me siento muy feliz, muy entusiasmada el día de hoy de estar acá frente a todos ustedes. Y de hecho fue una excelente presentación, así que hay que darle fuertes aplausos a Miguel Ñuflo. Fuertes aplausos. ¿Quién viene por primera vez? Nuevito, hermanito arriba, confíen en su desodorante. Wow, mira. Muy bien, fuertes aplausos para ustedes y bienvenidos. Así como ustedes, amigos, yo estuve un año y ocho meses exactamente atrás, sentada, al inicio incrédula, con miedos, con dudas, si será o no será. Pero el día de hoy lo que yo te invito es que tú abras tu mente a esta oportunidad, porque así como empecé con miedo, decidí tomar esta oportunidad y empecé a educarme, a dejarme enseñar, a seguir todo lo que mis patrocinadores me decían en ese momento y también a seguir a todos nuestros diamantes. Y hoy en día, después de un año después, la historia es otra. Así que tú no sabes qué tan positivamente puede cambiar tu vida el hecho de tan solo tomar una decisión el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Fuertes aplausos para ustedes nuevamente. Mira, como vemos en la lámina, ¿será que vemos personas tristes o felices? ¿Qué ven ustedes? Felices, ¿verdad? Vemos personas viajando por el mundo, logrando cosas materiales y esta es una oportunidad que es un vehículo que nos va a llevar a lograr todo ello. Si es que el día de hoy tú decides tomar esta oportunidad. Mira, probablemente digas, bueno María, yo ya estoy cansada del mundo tradicional, estoy cansado de trabajar en una rutina, estoy cansado de cumplir. Cumplir horarios, pero ¿por qué yo debería hacer negocio con ustedes? Número uno, lo hacemos divertido. ¿Cómo se siente la energía el día de hoy en esta sala? Mira, nadie está estresado absolutamente y de verdad que hoy en día me apasiona hacer este negocio. Entonces, nada estresado. Trabajo en equipo. Cuando yo ingresé, mira, vamos a hacer este ejemplo. A ver, los nuevitos, los nuevitos alcen nuevamente su mano, su mano, su mano, su mano. Y mira, estoy tan segura que están sentados al costado de la persona que les invitó. Pero ellos no les está explicando esta oportunidad, soy yo el día de hoy. Entonces, este es un trabajo en equipo. Y eso me encantó porque yo como contadora, de verdad que para mantener ese puesto de trabajo, tenía que esforzarme al máximo. Entonces, acá nunca vas a estar solo. Probablemente te estés preguntando, como yo decía, y bueno, ¿y con quién voy a hacer este negocio? Lo vas a hacer con tus amigos. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? Las personas que vas conociendo también se van a convertir en tus amigos. Y eso es increíble, amigos. Lo otro que el día de hoy te hemos venido a ofrecer es un plan B. Teoma no te dice que dejes absolutamente nada, sino que adiciones. ¿Qué será mejor tener? ¿Dos ingresos o solamente uno? ¿Qué me dicen ustedes? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces, no necesitas dejar nada. ¿Qué más? Ingresos ilimitados. Acá tú decides cuánto tú puedes generar. ¿Será que tú en tu trabajo actualmente te vas ahora, ahora que está empezando el mes? Le dices a tu jefe, yo quiero ganar 5 mil este mes. ¿Será que se puede? No, sí o no. Pero acá tú te pones el límite. Tú decides cuánto quieres ganar. ¿Sí? Lo otro, amigos, y lo más importante es desarrollo personal y profesional. Las personas que me presentaron a este proyecto saben de cómo yo empecé. Cómo arranqué acá. Con muchos miedos, con muchas dudas, no creí en mí. ¿Y qué tan poderoso, amigo, amiga, el sistema educativo que te puedes convertir? Sí, así que fuertes aplausos para todos ustedes. ¿Por qué un modelo de negocio masivo? ¿Se han dado cuenta que la vida ya nos pasamos recomendando cosas? Mira, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? ¿Alguien de acá ha recomendado alguna vez una película? No sean mentirosos, yo les veo varios en el cine. Ya, ¿alguien de acá ha recomendado un restaurante? Ya, un shampoo, un perfume, un enjuague bucal. Y por recomendar, ¿será que les pagaron o no? No, sí o no. Entonces, mira, ¿qué pasaría si el día de hoy, la oportunidad que te estamos presentando, llamada Teoma, por utilizar un producto, y encima lo vas a recomendar, Teoma te va a pagar? ¿Quién empezaría a recomendarlo? A ver, maldito arriba. Ah, muy bien. Entonces, fuertes aplausos para ustedes. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Vamos a imaginar que tú tienes 10 amigos, o 10 vecinos, o 10 de tu familia, las personas que tú desees, pero 10. Tú lo vas a recomendar, para el ejemplo, un producto. Vamos a imaginar que tú le vas a recomendar un colágeno. ¿Sí? Y por cada colágeno, a ti te va a pagar 5 soles. Si tú recomiendas 5 por 10, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 50 soles. Luego, tú tendrías 100 personas consumiendo solamente un producto. María, ¿qué pasa si consumen uno, dos, tres? Es mucho más. Lo que el día de hoy te estamos explicando es cómo funciona con tan solo un producto. Pero los que hacemos el negocio, amigos, no consumimos un producto. ¿Sí o no? ¿Cuántos consumimos? Muchos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, luego tendrías 100 personas consumiendo. Y mira, ¿cuánto te estarían pagando? ¿Cuánto? 500 soles. ¿A quién, sinceramente, en la sala le caería 500 soles bien esta quincena? A ver. Muy bien. Fuertes aplausos para ustedes. Entonces, luego tendrías, amigos, mil personas consumiendo en tu organización. Mira, ¿cuánto te estarían pagando? 5 mil soles extra. ¿A quién le caería recontra bien 5 mil soles extra? A ver, mano arriba. Muy bien. Fuertes aplausos para ustedes. Aplausos. ¿Y por qué Teoma? Probablemente estás preguntando. ¿Sí? Bueno, tú puedes decir, María, ya entendí el modelo de consumo masivo. Ya entendí que es un trabajo en equipo. Pero, ¿por qué Teoma? Amigos, Teoma es peruana, así como nosotros. Así que hay que darle fuertes aplausos a los dueños David y Felipe Novoa. Mira, ¿qué está haciendo Teoma en el Perú? Está dando trabajo a muchas personas. Aplausos. Está dando trabajo a muchas personas, a muchas personas, agricultores. Y gracias a tener la visión a los dueños que decidieron crear una compañía peruana, es donde hoy en día muchas personas, no solamente estamos mejorando, amigos, nuestra salud, sino también la salud del bolsillo. Sí, tenemos un plan de pagos poderosísimo que a continuación te van a explicar. Tenemos más de seis líneas de producto, más de 100 productos que ya también a continuación te voy a explicar. Estamos en plena expansión. Y lo más importante, amigos, que nuestros productos son patentados. Tenemos certificaciones internacionales. Así que tú no tienes que tener la mayor duda que este producto no te va a hacer absolutamente nada. Así que tú te puedes consumir uno o dos productos y no te va a hacer nada. Muy bien, Teoma también decidió abrir un albergue para mascotas. Así que Teoma de verdad no solamente se dedica a ayudar, no solamente la salud, sino también ve cómo ayudar allá afuera a las personas. Para eso también tenemos luz de esperanza que ayuda a personas necesitadas. Así que un fuerte aplauso, por favor. Y amigos, estamos en el momento correcto. Probablemente tú te estás preguntando, María, ¿cuándo debería ser el momento específicamente que yo debería ingresar para tener resultados? El momento es ahora, ¿sí? Así que dile a la persona de tu costado, el momento es ahora que tú y yo tenemos que empezar a construir tu historia. Con más fuerza, pues, con más ganas. Muy bien, fuertes aplausos para todos ustedes. Y ahí tenemos a nuestros productos, que ya les comenté, tenemos más de 100 productos, una gran variedad de productos. Y de verdad que Teoma está dividido en cuatro fases. La primera fase, amigos, es que tú tienes que empezar a limpiarte tu colon. Es como que tú dejes de limpiarte o de cepillarte una semana los dientes. ¿Cómo estarías? Ah, su verdad. Imagínate, no hay un cepillo interno, entonces por eso tienes que consumir tu aloe y tu fibra. No solamente eso es para las personas que sufren de estreñimiento, sino para todos, ¿sí? Luego tenemos la fase de nutrir. Tenemos batidos, teocel para adultos, para niños, para jóvenes, para todo tipo de edad. Y luego de ahí tenemos la fase energizar. ¿Quién se ha tomado su té o energía el día de hoy? ¿A qué sabor sabe? ¿A qué sabor sabe? Mira, cuando yo ingresé, de verdad que este producto me encantó. Porque no solamente te da energía, amigos, sino te baja el colesterol, los triglicéridos y te limpia las vías urinarias. Eso es buenazo. Y entre otros productos más. Luego tenemos la fase soluciones. ¿Qué es eso? Pues que te da una solución. ¿Conocerán personas que sufren de gastritis? A ver. ¿Afuera? ¿Afuera, verdad? Acá no. Acá no, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Conocerán personas por ahí que quieran bajar de peso? Se dice que de 10 mujeres, 11, ¿no? Personas que sufren con la próstata, con las varices, con el estrés. Mira, infinidades. Tenemos productos muchísimos. ¿Sí? Luego tenemos hasta una línea para mascotas. ¿Sabes quién tiene su mascota en casa? Abra vaso. Tenemos su shampoo que lo cuida del cabello de tu mascota. Así que buenazo. Luego tenemos la línea de gimnasio. ¿Quién hace deporte acá? ¿O conocen personas que van al gimnasio? Muy bien. Tenemos energizantes, tenemos recuperadores, tenemos quemadores de grasa. Y nuestra proteína, amigos, que tiene 26 gramos de netamente proteína. Así que un fuerte aplauso para todos nuestros productos. Y me olvidaba, también tenemos productos, amigos, de cuidado básico, como shampoo, perfumes, reacondicionador, enjuague bucal. ¿Sí? Entonces, mira, todos tenemos, de hecho, un testimonio. A mí me han ayudado bastante los productos de la fase 1, porque conocerán personas que no sonríen allá afuera. ¿Conocerán? Mira, es muy fácil identificar. Mira la persona de tu costado. Ya, si no sonríen, ya sabes que lo puedes recomendar. Yo era una de esas personas, amigos, no sonreía, porque sufría estreñimiento desde los 11 años. Hoy en día no sufro de estreñimiento gracias a los productos de la fase 1. De hecho, por ahí, nuestro diamante Cristian Evarro, una vez, escuché que recomendó cuatro productos, que ya estoy tan segura que lo han escuchado. Y gracias a esos productos, hoy en día, adiós estreñimiento. Cada vez me van a ver sonreír mejor. Así que, de verdad, los productos son espectaculares. Tienes que consumirlos todos. ¿Y quién de la sala ya va a salir el día de hoy a consumir todos sus productos? O sea, pero con más ganas, pues digan yo. ¡Yo! Fuertes aplausos para todos ustedes. ¡Listo! Y ahora te invito a que puedas prestar muchísima, muchísima atención, porque gracias a esta parte de hoy en día, mi vida está cambiando. Y créeme que también la tuya va a empezar a cambiar, si es que tú prestas atención a lo que se viene. Así que...